¿Qué pasa, lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Pues nada, hoy os traigo una noticia. Tenéis que daros prisa si lo queréis coger a tiempo, porque es temporal. Y la noticia es la siguiente, y es que este pedazo de juego, bueno, el Greek 2, está gratuito. Y le queda menos de dos días. Dos días, por así decir. En la tienda Humble Bumble, o Humble Bumble, como queráis. Abajo os dejaré el enlace directo. Pues eso, nos han sorprendido con esta noticia, y simplemente, pues eso, descargar gratis. Os creáis una cuenta, si no la tenéis. Y os darán un código que irá a vuestra dirección e-mail que hayáis puesto para registraros en la página. Y con ese código, accedéis a... os dan un código de Steam. Y luego, pues nada, lo canjeáis y lo sumáis a la colección. Así que nada, ya sabéis, darle like, yo ya lo tengo. Aquí está. Solamente instalar y... Y a disfrutarlo. Así que nada, like y favoritos. Si os ha gustado la noticia, y queréis más noticias de este tipo cuando me vaya enterando, pues... Se agradece. Nada, sed felices, y no olvidéis aullar a la luna. ¡Chao, chao!